Twitter lo llevo siguiendo también desde el principio, desde abril, cuando lo empieza a precomprar y soy escéptico ante toda esta cuestión de la que hicimos algunos avances que publiqué en la Iberia. Y primero hay que ser escéptico porque Elon Musk lo que quiere es hacer negocio y lo que quiere también es controlar un enorme poder de información. Entonces eso nos debe de tener en alerta, incluido lo del chip mental y lo de otra serie de cosas. O sea, Elon Musk a lo mejor es un ángel o a lo mejor es un demonio. Yo no lo sé. Es cierto que hasta ahora ha puesto en conocimiento de la sociedad mundial toda una serie de informaciones verdaderas, objetivas, que son muy, muy, muy importantes. Hasta ahí es cierto, pero sus próximos pasos también habrá que seguirlos de cerca. Es cierto que en España, salvo alguna cuestión de esta semana, se ha decretado un silencio atronador sobre toda esta materia, incluidas las verificadoras de la conchinchina y todos estos que nos dijeron una serie de cuestiones que eran falsas que han resultado ser verdaderas. Eso es cierto. Pero debemos ser escépticos en una serie de cosas. Ni siquiera el propio Donald Trump con estas cuestiones infantilonas ha decidido volver a Twitter aunque hace un mes que le reinstalaron la cuenta. Él ha decidido no volver porque tiene otra red, otro medio social por ahí en el que también está invirtiendo. Aquí hay muchas cosas de negocios que son igualmente importantes. Y se han descubierto algunas cosas que deberían estar abriendo titulares en todo el mundo porque son tenebrosas, son verdaderamente tenebrosas. ¿Qué se ha descubierto? ¿Qué da miedo? Pues da miedo que las agencias de inteligencia están usando los medios sociales. Ya sabemos lo de Twitter, pero desde luego con Meta por el lado de Zuckerberg y con el lado de Google estoy convencido de que también los están usando para censurar, para meter determinado tipo de informaciones y que especialmente con la cosa que no podemos aquí ahora mencionar porque estamos en todos los medios pues con esa cosa que ustedes ya saben porque nos siguen y nos ven también en Dailymotion pues ahí ha habido censura pura y dura para imponer una narrativa y para imponer una verdad y para que no se pudiera contradecir una gran parte de lo que estaba pasando y de lo que está pasando ahora. Y eso ahora se sabe y es fidedigno. Se sabe y es fidedigno que personas muy concretas del FBI estaban ahí manipulando el discurso, poniendo determinadas informaciones y estaban censurando. Estaban censurando en elecciones, estaban censurando con todo el tema Biden, estaban censurando con lo de Brasil, estaban censurando con toda esa cosa que vino del este del mundo, estaban censurando en temas económicos que alteran los mercados, estaban metiendo información para alterar y que en el caso de España a toda una serie de personas nos estaban silenciando, haciendo shadow banning también para minar y beneficiar a la agenda UOC, a la agenda de San Francisco y a toda una serie de cosas que tienen ideas que no son solo marxistas. Las ideas maltusianas de reducción de la población y de control de la población son también muy tenebrosas, tienen muchísimo impacto actualmente y vamos a ir a un 2023 cargado de cuestiones y de asuntos que son muy, muy, muy importantes y que debemos ser vigilantes para terminar de saber si Elon Musk es ángel o demonio.